Hola, buen día. El día de hoy les mostraré la serie 7F02, que son las rejillas con filtro de la marca Finder. Contamos con cuatro modelos de rejillas. Esta rejilla es para el ventilador de 92x92. Esta rejilla sería para el modelo 125x125 y la más grande sería para el ventilador de 224x224. También contamos con la rejilla para el modelo de 177x177. Esta rejilla es práctica para cambiar su filtro, solamente es abrir por la parte posterior y remover el filtro para hacer su cambio cuando ya sea necesario. Y así se vería montado la rejilla en el ventilador. Esta rejilla puede cambiarse tanto de un lado como otro y puede rotarse el ventilador para que pueda ser un extractor o ventilador. Sería todo. Gracias por ver el video. Suscríbanse al canal y denle like.